Amigos de Z-Aims, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Tenemos novedades y exclusividad en el Dream Patch. Voy a estar mostrando hoy un par de equipos nuevos clásicos que se van a venir y también tengo la oportunidad de poder probarlos en el juego. Antes de comenzar con este video, como siempre digo, ya pueden dejar un me gusta, suscribirse al canal de son nuevos y activen la campanita para no perderse ningún video. Como había dicho en un directo anterior, llegamos a un acuerdo con la gente de Dream Patch para trabajar en conjunto y dentro de ese acuerdo voy a estar mostrando contenido que se va a venir próximamente en el parche. Para que de esa manera ustedes puedan estar al tanto de todas las novedades. Durante este mes, como se están haciendo las transferencias en todos los equipos y tenemos el mercado de pases abierto, Dream Patch se va a estar enfocando en equipos clásicos. Y el primero que les voy a presentar con esta exclusividad que obviamente agradezco a Rodri, a Cristian y a todos los miembros del Dream Patch que me dan la oportunidad de poder probarlo antes, a Boca del 2007. Con el DT Miguel Ángel Russo, todos recordarán aquella final con Gremio en 2007 en la cual Boca se consagró campeón y consiguió la sexta copa y la última Libertadores en su historia. Vamos a acceder al equipo para poder mostrar primeramente todos los jugadores que tenía camisetas, caras exclusivas, todo esto se va a venir dentro de muy poco en Dream Patch, así que obviamente aquellos que quieran poder tenerlo tienen que ingresar a su Patreon y hacerse miembros. Recuerden que dependiendo del tipo de membresía que tengan van a tener mayores beneficios y también poder votar los próximos nuevos equipos clásicos. Que eso ahora también voy a hacer un paréntesis y se lo voy a explicar con otro equipo nuevo que se va a venir que en un cachito después de Boca lo voy a estar mostrando. Primeramente tenemos a Caranta. Vamos a verlo acá. 28 años tenía. Ahí tenemos la camiseta clásica Megatone de arquero. Espectacular. Acá la podemos ver. En la espalda tenía el dorsal 12, Caranta y Megatone también. Así que muy, pero muy bien con todos los detalles de la camiseta y la face de Caranta con la vinchita también que usaba. Así que muy, pero muy bueno. Después lo tenemos a Morel, el jugador paraguayo que acá tenía 29 años. También con la face exclusiva. Y vamos a ver la camiseta de Boca. Esta que tenía también Megatone. El logo de Nike. Fíjense que el cuello contaba con estas dos líneas amarillas característica. Y en la espalda también lo que era el Megatone. Y ahí tenemos la camiseta también con el short y las medias. En este caso amarillo con el Nike azul. Y el logo Nike amarillo en el pantalón. Así que teníamos también el dorsal en la parte derecha. Perfecto. Ahí lo tenemos a Morel. Esa era la camiseta que usaba Boca. Ah, tenemos que ver la camiseta alternativa que después la vamos a estar viendo antes de jugar un partidito amistoso. Lo teníamos. Alcata Díaz acá, 27 años, con 78 de media. Hugo Ibarra, 33 años, lateral derecho, con 80 de media. El gran Clemento Rodríguez. Lateral por izquierda, también podía jugar por derecha. Clemento Rodríguez, un jugador que tenía la particularidad de ser diestro y poder jugar como lateral por izquierda. Que también manejaba bien la izquierda, pero generalmente manejaba muy bien la derecha. Que son casos que no se dan mucho. Sé que un diestro juegue mucho de lateral por izquierda. Evo Erbanega, va, creo que estoy en lo correcto. Si me equivoco, alguno me corregirá. Evo Erbanega, que acá tenía 19 años, 80 de media. En este Boca 2007, digamos, con ese peinado característico. Pablo Ledesma, 23 años. Tenía en este Boca, excelente también la face. Acá estaba Neri Cardoso, 20 años. Gran jugador Neri Cardoso, que no sé dónde terminó jugando. No tengo el dato en dónde terminó jugando. Pero bueno, gran jugador también que pasó por Boca en 2007. Ni hablar de Juan Román Riquelme. Mejor jugador de este Boca, con 87 de media. Y tenía 29 años. Y la face también, que está espectacular. Martín Palermo, el titán, 33 años. Así que también acá estaba en este Boca. Junto a Rodrigo Palacio, de 25 años. Está muy bien con la colita ahí atrás. Así que espectacular también Rodrigo Palacio. Bien, y dentro de los suplentes podíamos encontrar al arquero de los suplentes, que era Bobadilla, junto con Pablo Migliore. Bobadilla tenía 31, Migliore, 25 años. Lo teníamos a Silvestre, de 22 años. Grupo Guesa, de 28. Sebastián Bataglia, que tenía 26 años. Ortemán, 28 años acá también. Jesús Dátolo, mirá, 23. Mirá qué chico que era Dátolo. Ahora ya está cerca del retiro. Así en Banfield, ¿no? Me parece. Nicolás Bertolo también, 21 años. No me acordaba que Bertolo estaba en este Boca. Mirá, buen dato, no me acordaba. Guillermo Marino, creo que era. Guillermo se llamaba. Estaba Marino, 26 años. Guillermo Barros Esqueloto, 34 años. No, mirá qué suplente tenía Boca. Espectacular. Estaba acá Marioni también, con 32 años. Mauro Bocelli, también de suplente. Mirá vos, no me acordaba. 22 años, hombre de área. Espectacular también. Jonathan Maidana. No, no, no. ¿Cuántos ex que hay acá? O sea, jugadores que han pasado por River. Bartolo, obviamente. Maidana que ha pasado por River. Quizá alguno más me estoy olvidando, pero bueno. Increíble, ¿no? Matías Cajáis. Mirá, 19 años tenía acá. Urribarri, que tenía 20. Villafañe, 19. Chávez. Creo que este era Cristian Chávez. O otro Chávez, no me acuerdo qué Chávez era. 21 años. Mondaini, de 22. Este, mirá, este jugador no me acuerdo después. Si, ¿dónde terminó? No, la verdad que no sé. Franzoya. Y ahí teníamos todos los jugadores de este Boca 2007. Así que, espectacular. También en la próxima actualización, vamos a contar con el Atlético de Madrid 2014. Gran equipo que participó en la final de la Champions League. Y que, lamentablemente, nunca se le pudo dar contra el Real Madrid. Ese maldito karma de las finales jugadas del Atlético de Madrid y que nunca se le pudo dar. Pero también, gran equipo y vamos a recorrerlo. Con equipación oficial de 2014, muchísima face también y todos los jugadores actualizados a esa época. Así que, vamos a mostrar un poquito. Acá teníamos al Atlético de Madrid. Acá ahí estaba la face de Courtois, espectacular. Azerbaijan Land of Fire, era la publicidad que tenía. Y también, Kiosera, si mal no digo en la espalda. Así que, mira, con el loguito de España. Esta buena referencia a la selección de España. Obviamente, bueno, al lugar donde se origina el equipo. Así que ahí estaba la camiseta, muy pero muy buena. Con LPF en la derecha y en la izquierda. Así que, excelente. Acá teníamos a Courtois. Que tenía 22 años, 84 de media. Gran jugador, excelente jugador. Diego Godín, uruguayo. Vamos a mostrar la camiseta titular también que tenía acá el Atlético de Madrid. También con él, Azerbaijan Land of Fire. El clásico, obviamente, blanco y rojo. Con los números azules. Kiosera también. Short azul. Teníamos ahí una línea roja. Y después, a la derecha teníamos el escudo. A la izquierda, obviamente, el logo. Y teníamos medias rojas con el logo también de Nike blanco. No, y esto es Puma, me acuerdo. Esto era del Mundial. Esto lo usaba el Kun Agüero. Que era uno de cada color. Excelente detalle de los Pumas. Esto es muy, pero muy bueno. La verdad que espectacular. Me acuerdo por el Mundial. Sinceramente, si no, no me acordaba de esos Pumas. Muy, pero muy bueno. Bien. Miranda, el jugador brasileño de 29 años también. Estaba Juan Fran, 29 años. El Atlético de Madrid. Selección Española también. Creo que jugó en la Selección Española. Juan Fran no llegó. Bueno, no estoy seguro ahora. Filipe Luis de Brasil. También lo teníamos acá. 28 años. Marito Suárez, 27 años. Español. Gaby, 30 años. Qué medio campo que tenía acá el Atlético de Madrid. 30 años Gaby. Después teníamos a Coque y Arda Turán. Espectacular. 22 años tenía acá Coque. Y Arda Turán, 27 años. Qué terrible equipo tenía. Diego Costa, 25 años. El Español. Y David Villa con 32 años. El guaje campeón del mundo. Espectacular. El equipo titular Atlético de Madrid. Como suplentes. Tenía a Aranzubia. Teníamos a Bounu. 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 Como lo quieran decir. Bono. En realidad, 23 años. Alter Weyler. 25 años. El jugador belga. Estaba Jiménez, el uruguayo que tenía 19 años solamente. Emiliano Insuba, 25 años. No me acordaba que estaba en este Atlético de Madrid. Javier Manquillo, 20 años. También el Español. Tiago, otro mediocampista espectacular. 33 años. Acá estaba el Cebolla Rodríguez. Uruguayo, 28 años. También estaba Diego, el brasileño de 29 años. El Principito Sosa, ¿no? Este es José Sosa. 29 años. Así que, bueno, siempre la roja y blanca le calzó bien, ¿no? Estudiantes. Atlético de Madrid. Siempre con el rojo y blanco. Raúl García, el español. 27 años. Adrián López, 26 años también el español. Y este era el equipo del Atlético de Madrid 2014. Que, bueno, es míticamente recordado. Un gran equipo. Y que, nada, lamentablemente tenía enfrente al Real Madrid. Era el cuco del Atlético de Madrid. Y nunca se le pudo dar la Champions. Y como sorpresa, les voy adelantando. Adelantando que va a haber 12 equipos en el cual ya pueden votar en el Patio de la Dream Patch. Chelsea, que ya lo están creando. Como verán, ya tenemos acá lo que dice el equipo. 2012 Chelsea, el escudo, los jugadores. Pero no voy a mostrar porque todavía no está todo el contenido. Solamente se los puedo adelantar que se va a venir este Chelsea 2012. Y también se va a venir, atención, atención, para los de Chile. Universidad Católica 1994. Bien, y algunos datos de esta Universidad Católica del 94. Que acá me puse a buscar para investigar un poquito. Para tener en cuenta de este equipo. Es que, como principal, fue campeón de la Copa Interamericana en 1994. Que fue la competencia oficial de Conmebol. También fue ganador de la Ligia Prelibertadores. Y quedó segundo en el campeonato de Primera División. Y tuvo como goleador a el gran Alberto Acosta. Que ya lo podemos saber ahí dentro del equipo. El Beto, el querido Beto. Jugador de San Lorenzo de toda la vida. Con un total de 41 goles en toda la temporada. Y también tenía a el gran y querido Néstor Pipo Gorosito. Que también lo podemos ver por ahí. Pero no le puedo adelantar nada más. Eso lo van a tener más adelante. Lo que sí les puedo adelantar es lo siguiente. En la planificación de Dream Patch está. Que en la próxima actualización van a salir este equipo. Universidad Católica 1994. Y también Atlético de Madrid 2014. Que lo mostramos recién. Y con respecto a Chelsea de 2012. Es un equipo que también va a ser agregado. Porque va ganando la encuesta dentro de Patreon. Que si todos quieren participar para ver qué equipo va a ser el ganador. Pueden votar ahí. Y son los próximos equipos que se van agregando clásicos dentro del parche. Sin embargo, este Boca 2007 va a venir un poquito más adelante. Hay que tener más paciencia. Pero también lo van a tener dentro del parche clásico. Y atención. Con respecto al fútbol moderno. Es importante decir lo siguiente. ¿Qué nosvedades se van a venir? Febrero se va a venir con todos los ascensos de primera división. Y los cuatro de segunda de Brasil. Esto es un momento a tener en cuenta. No habrá B nacional ni B chilena todavía. Recordemos que la B nacional y la B de Chile. Son muchísimos equipos. Con mucha actualización. Mucha base de datos. Y eso se va a venir más adelante. Primero cuando esté el mercado de pases. Y luego cuando esté todo actualizado. Y por último Europa obviamente en la actualización de febrero vendrá todo actualizado en el libro de pases una vez que esté termine. En lo que respecta a camisetas antes de comenzar el partido. Tenemos en este caso la de Boca titular. Y también que es todo azul. Y la alternativa que es esta con detalles en azules. Y era toda blanca. Y en el caso del Atlético de Madrid. La alternativa era esta amarilla también con tonos azules. Que bueno es parecida a los colores de Boca. Así que en este caso son bastante similares. Hola que tal amigos. Un placer recibirlos desde Buenos Aires. Hace falta que les diga donde estamos. Escuchen a la gente. Miren esos colores. Señores. Bienvenidos a la bombonera. Soy Mariano Clos. ¿Cómo les va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo y colega. El señor Fernando Niembro con ustedes. ¿Cómo te va Mariano? Un placer estar junto a vos para presenciar este encuentro. Miembro. ¿Para usted quién es el jugador clave de hoy? El distinto. Rodrigo Palacio está en un gran nivel y puede ser decisivo. Todos sabemos lo rápido que es con la pelota. Y lo bien que se asocia con los demás delanteros. Tiene un estilo único. Interesante. Y es muy vertical. Vamos a ver si hoy puede desplegar todo su juego. Mirá vos. Yo también me lo hubiera jugado por él. Vamos a ver si nos hace quedar bien entonces. Disfruté. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, todo en la descripción Recuerden que ahí tienen el Patreon del Dream Patch Y también el canal de YouTube para que puedan suscribirse Como siempre, un me gusta, gracias Y hasta el próximo video, adiós ¡Gracias!